infinitos consejos horóscopo chino del 14 de febrero al 18 de febrero del 2022 el horóscopo chino tiene para ti las mejores predicciones no te lo pierdas y mira lo que te depara el destino esta semana las mejores predicciones del horóscopo chino del 14 de febrero al 18 de febrero del 2022 ya están aquí así que descubre lo que te depara el destino en cuanto a lo relacionado con el amor la salud el dinero el trabajo y cómo debes de actuar en cada caso dragón comenzarás la semana completamente ahogado en responsabilidades y obligaciones no excedas tu ritmo demasiado no dejes que tu pareja juegue con tus necesidades de afecto evalúa las prioridades de la relación y aclara que no lo tolerarás aprovecha toda la semana libre de responsabilidades para racionalizar mejores tus ideas para invertir capital dragón tu color ser el vino y tu número el 8 serpiente demostrarás que eres capaz de superar cualquier prueba a la que deberás enfrentarte continúa de esa manera no dudes en demostrarle a tu pareja que estarás a su lado sin importar el desenlace de eventos que deba de experimentar no te permitas caer presa de su tendencia despreocupada o inmadura toma tus responsabilidades con seriedad serpiente tu color será el amarillo y tu número el 9 tigre si no confías en ti mismo en tu talento e intuición es muy difícil que alguien lo haga por ti ten confianza en ti mismo decide de una vez por todas si quieres que la relación continúa o no las discusiones ya son por cualquier motivo verás como las ideas que elaboraste tiempo atrás comenzarán a dar sus primeros frutos de poco a poco el éxito se hace presente tigre tu color será el morado y tu número el 1 gallo estás atravesando un periodo de grandes cambios pero tienes la energía necesaria para enfrentarlos poniéndoles el corazón asegúrate de tener una buena presencia al momento de asistir a un evento porque todos los ojos estarán puestos en ti el trabajo te llevará muchas horas y no te dejará tiempo para el ocio hazte un hueco en tu agenda y dedícatelo a ti gallo tu color será el café y tu número el 6 voy lograr a salir airoso de ciertas complicaciones durante toda la semana aprovecha para relajarte un poco la tentación llamará tu puerta el día de hoy y toda la semana mantente alerta y no permitas que un momento de placer arruine tu relación procura depender lo menos posible de la ayuda de tus compañeros laborales al menos durante toda la semana manejate solo voy tu color será el azul y tu número el 4 caballo llegarás a la triste conclusión de que amigos que creías cercanos no han sido del todo honestos contigo cuestionarlos debidamente deberás poner un freno a las amistades de tu pareja sus constantes intromisiones en el vínculo podrían debilitar la relación mantente calmado ante los acontecimientos durante toda la semana tus superiores observarán constantemente tu proceder mantente alerta caballo tu color será el rosa y tu número el 1 perro etapa complicada en la que estarás cuestionándote cada paso que das dale tiempo a la confianza para que regrese a ti deberás preguntarte si es que estás listo para afrontar una relación comprometida y a largo plazo antes de comprometerte no permitas flaquear estando tan cerca de la salida de esta etapa tan difícil a nivel económico mantente firme perro tu color será el blanco y tu número el 5 rata no lograrás hacer nada de lo planeado durante toda la semana puesto que recibirás una visita sorpresa durante el día deberás comenzar a imponerte debidamente con tu pareja evita ser manipulado por caprichos y juegos mentales tus problemas sentimentales y amorosos están comenzando a afectar seriamente tu desempeño laboral busca un remedio a esto rata tu color será el verde y tu número el 5 cabra no puedes sobre exigir a tu cuerpo por demasiado tiempo de corrido y esperar no caer en enfermedades eventualmente comenzarás a considerar realizar ciertos cambios en la rutina de la pareja debido a un notable alejamiento con mucho trabajo lograrás salir airoso de ciertas situaciones complicadas a nivel laboral que experimentarás durante toda la semana cabra tu color será el naranja y tu número el 7 cerdo existen situaciones en las que tu capacidad de razonamiento se vuelve irrelevante y es necesario actuar cuidado las recientes tensiones han deteriorado notablemente la comunicación en la pareja procura solucionar este inconveniente tu semana laboral parece eterna durante toda la semana no dejes que la desesperación te afecte demasiado cerdo tu color será el negro y tu número el 2 conejo ciertas complicaciones de último momento te obligarán a repensar algunos planes que tenías durante toda la semana no permitas que terceros malintencionados estropeen tu relación evita comentarios acerca de tu vida privada no puedes tener control sobre absolutamente cada factor que te afecte resígnate y delegar responsabilidades conejo tu color será el rojo y tu número el 3 mono tendrás una semana completamente atípica en general bastante positiva pero deberás pasar momentos de tensión durante todas las noches no podrás aceptar las nuevas reglas de la relación y terminarás por buscar alejarte por completo de ella tu fracaso consiste en aquella línea de trabajo que amas está llevándote directamente a las garras de la frustración no te preocupes mono tu color será el gris y tu número el 6 si te gustó dale like compártelo suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal si te gustan estos vídeos por favor sígueme por twitter en arroba cari lora 8 y por facebook búscame como cari lora